Hijos de Wisin y Yander asisten a la Resistencia PR Redimido a través de su cuenta de Instagram compartió una porción de una entrevista realizada por el programa Lo Sé Todo al cantante de música urbana Juan Luis Morera Luna, mejor conocido como Wisin. En la entrevista, una de las preguntas claves fue acerca de que sus hijos asistieron al concierto de Redimido que estuvo en el Coriseo de Puerto Rico, La Resistencia, el pasado 6 de octubre. A esta interrogación, el artista respondió lo siguiente. Vi que tus hijos estaban compartiendo también en el concierto de Redimido. ¿Qué te hace pensar que tus hijos, a pesar de ser fanáticos de tu música, también siguen ese tipo de música? No, yo no es como lo que escuchan. Yo creo que ellas están grandes. Digo, siempre con supervisión, pero creo que Redimido es espectacular. Felicidades a mi hermanito Redimido por ese gran concierto. Como presenciamos en el video, Wisin felicita de manera pública a Redimido. También agrega que es un artista espectacular. Redimido, al ver este video, reaccionó diciendo Gracias amigo, arroba Wisin, por el respeto que siempre has tenido hacia lo que Dios hace con mi música. Me alegra mucho ver a tu familia y la familia de Yander en La Resistencia PR. Vamos por más. Wisin respondió a cuya publicación con 4 emojis. Por otra parte, el hijo del también cantante Yander, Derek, musicalmente conocido como Sour, hizo pública algunas imágenes del encuentro que tuvo con Redimido. Esta publicación tuvo 3 comentarios destacados. El primero fue de Redimido diciendo Mi hermano, gracias a Dios por tu vida y tu talento. Y los otros de su padre Yander, que lo hizo con emoticones, al igual que Wisin en el suyo. En otro ámbito, Redimido anuncia su próximo concierto de La Resistencia en la República Dominicana. Añadió lo siguiente. Con esta foto les anuncio a Resistencia RD. Menciona a 10 amigos dominicanos que celebrarán con esta noticia. Más adelante, fechas y detalles. Ufff, ¿quiénes tendrán participación en la Resistencia RD? ¿Los Tractonadores? ¿Algún otro? Menciona en los comentarios aquí debajo a quienes te gustaría que participaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!